Toca, 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 toca Marcela Hoy visitamos el primero Salto de Barguate ¿Dónde? En Jarabacoa, La Vega Cerca de una estancia, una zona preciosa, hermosa Y además con unos paraderos, un turismo de montaña Que les recomendamos aquí en Deporto Plata TV Ya ustedes saben que estamos en República Dominicana En este momento Salto de Barguate en Jarabacoa ¡Cuidado! Salto de Barguate Salto de Barguate Y hemos llegado al Rancho Barguate Rancho Barguate en Jarabacoa Un lugar precioso A 15 minutos llega un vehículo en la oficina Se anota, da sus datos Y en 15 minutos está aquí en Cancho Barguate Donde podrás disfrutar de una hermosa cascada Hayendo agua natural Miren, miren, miren Agüita natural En familia Ahí está Cancho Barguate Me quite Guay 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 y 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